Oíste de una casa en una colina Escuché que está maldita y llena de mar Pero no tengo miedo de leyendas o mitos Y quiero saber qué hay detrás de estas puertas Toco y espero por alguna respuesta Pero nadie contesta y quiero saber por qué Puedo sentir un escalofrío en mi espalda Y siento que algo me espera al final de esta sala Otra puerta